267 días de operación del cable aéreo de Siloé en medio de la lluvia, el cable funciona perfectamente acá en Siloé en medio de la lluvia, no hay ningún inconveniente cuando llueve pero no hace relámpagos, no hace estruenos y estamos en el día número 277 de la operación del cable aéreo de Siloé. En el día número 267 de la operación del cable aéreo de Siloé, martes 26 de septiembre de 2017, en el día número 267 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Los niños de la escuela van a parar ahí y se van a mojar, en el día número 267 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Háganle que se van a mojar. 277 de la operación del cable aéreo de Siloé, en medio de la lluvia. Esperemos 27 de septiembre de 2017. 274 de la operación del coche. En 967 de la operación del blowing de la yarda de Siloé, en el día número 7, en medio de la lluvia. 287 de la operación del cable aéreo de Siloé, 5h mía, lisas y en medio de las estrellas con elérie. y el cable sigue funcionando perfectamente fuerte lluvia si lo de hoy 26 de septiembre de 2017 caídas en siloé de Napoto por la pintura y la lluvia la lluvia causa estrago acá en siloé y la lluvia causa estrago agiliza la lluvia agiliza la lluvia agiliza la lluvia